Y es el caso que el club Lillando no fue la primera vez que asistió, lo he intentado como 6, 7 veces creo y hoy tenemos una representante en la Selección Nacional de Puntz, que es Paola, que le invito a que se pare para que todos lo conozcan y lo vamos a dar. Esta noche será muy decorada, pero ha dado lo mejor de ella, ha sido un año maravilloso y te invito para que sigas, hija, porque está en tu sangre llevar el taicoto y para que seas la mejor. Bien, continuamos entonces. El 25 de noviembre realizamos el segundo torneo de talentos. Este torneo de talentos fue preselectivo para esta Selección 2018, en la cual los 4 clubes que hemos mencionado anteriormente han obtenido en total 265 medallas, 250 de oro, 10 de plata y 5 de bronce. En cómputo general hemos obtenido 895 medallas de oro, 97 medallas de plata, 37 de bronce, haciendo un total de 1.029 medallas y 8 trofeos en todo el 2017. Y al mismo tiempo queremos reconocer el trabajo de la queosanín Joyce Kimberly Vargas, que también ha sido un trabajo muy bueno. Ahora no solamente es la dinastía Yang, como lo mencionaba el maestro segundo, sino que también tenemos nuestras ramas, en la cual, pues, ahí la tenemos a Joyce, que ha traído también un magnífico resultado con Beta 29. Hemos obtenido el primer puesto en Baños del Inca, y la cual te felicito, Joyce. Al mismo tiempo también a Oscar Serquín Terrones, quien también un excelente trabajo, buenos alumnos, también Beta 29, Municipalidad Provincial de Cajamarca. Al maestro Gerson Llanos, Cinturón Negro Tercerdad, quien ya lo mencionaba, ha traído muchos parabienes en 2017, y esperamos que en 2018 también nos siga, nos siga también en el camino a todos y nos muestre la excelencia de taekwondo a nivel mundial. Al mismo tiempo también reconocemos el trabajo del maestro Irochi Llanos, quien es un profesor excelente también, tiene muchos alumnos, muchos padres que lo apoyan, y también al maestro internacional segundo, Llanos Salazar, quien hoy ha sido también reconocido con excelentes palabras de nuestro presidente del Círculo de Periodistas, Villarca Jamarca, en la cual me siento muy orgulloso, porque vivir del deporte en estas épocas no es fácil, pero también, créanme que llegar y tener competidores de esta calidad no es fácil, porque nosotros somos entrenadores, profesores, metodólogos, psicólogos, de todo. Entonces, hemos llegado, creo que, a un término 2017 maravilloso, y espero que este 2018, chicos, continúen con esas metas claras, objetivos, y vamos a llegar lejos, porque ustedes son el futuro de taekwondo, el futuro de Perú. Muchas gracias. A continuación, se va a llevar a cabo el reconocimiento a nominados del año Campeones Internacionales, Acapulco, México, mayo 2017.